Dos hombres, José Taborda Villa de 38 años y Walfren Villamil Núñez de 30, resultaron heridos por arma de fuego en el barrio Francisco Javier de Valledupar. Tres individuos armados los atacaron a tiros mientras departían en la calle. Las víctimas fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención. Las autoridades iniciaron una investigación para capturar a los responsables del ataque. Pasó lo que fue y que le pegaron dos tiros a dos males. Dos personas resultaron heridas por arma de fuego en el barrio Francisco Javier de Valledupar, después de que tres individuos armados y vestidos de negro los atacaran a tiros mientras departían en la calle. Las víctimas, identificadas como José de Jesús Taborda Villa de 38 años y Walfren Villamil Núñez de 30 años, fueron remitidas a centros médicos para recibir atención por sus heridas. Según testimonios de la comunidad, los agresores llegaron al lugar en dos motocicletas y dispararon contra las víctimas sin mediar palabra. La policía inició una investigación para capturar a los responsables del ataque. IPS Medical Home Care. Somos una institución prestadora de servicios de salud especializada en atención domiciliaria. En Medical Home Care, nuestros usuarios gozan de un completo modelo de servicios en medicina general. Medicina especializada, servicios de enfermería, asistencia terapéutica, apoyo diagnóstico, servicio de ambulancia, manejo del dolor y cuidados paliativos. IPS Medical Home Care. Servimos con amor y calidad.